Hola a todos, yo soy Foli y hoy vamos a hablar del Meizu Note 21. Un teléfono que aunque está en la gama baja, tiene algunas características interesantes que vale la pena destacar. Empecemos por el hardware. El Meizu Note 21 viene con una pantalla de 6.74 pulgadas, HD+, y una taza de refresco de 90 Hz. Aunque está hecho de materiales plásticos, se siente muy bien al tacto. Los biseles son realmente pequeños comparables con los del iPhone 14 Pro. En cuanto al procesador, gracias a la app G-CPU, pude confirmar que lleva un Unisoc T606 con 8 núcleos a 1.61 GHz. Además, cuenta con métodos de desbloqueo como huella digital en el botón de desbloqueo o reconocimiento facial básico. Y digo básico porque cuando te registra la cara, únicamente te toma una foto así rápido, y el mismo celular te indica que el teléfono lo podrían desbloquear hasta con una fotografía tuya. Así que yo no le confiaría tanto este método a este celular. La batería es uno de sus puntos fuertes, ya que la marca lo promociona como una batería que dura 100 horas. Ahora bien, en cuanto a la carga rápida, ofrece 18 watts. Y en mis pruebas, se cargó completamente en 3 horas y 42 minutos. Es un tiempo algo largo, pero teniendo en cuenta la autonomía que ofrece, que vamos a ver más adelante, podría valer la pena. Este teléfono viene con 256 GB de almacenamiento expandibles por microSD y 8 GB de RAM, también expandibles a 16 con un sistema especial que tiene, lo que le da buena capacidad para manejar varias aplicaciones y juegos. Provee varios juegos para ver su rendimiento y sin problema puede correr títulos como Free Fire, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends y Honor of Kings. Incluso puedes jugar a 60 FPS, pero eso sí, con todos los ajustes gráficos en bajo. En algunos juegos puedes subir los gráficos a medio o alto, pero deberás bajar la frecuencia a 30 cuadros por segundo. Yo creo que el procesador de este celular está diseñado para correr cualquier juego, pero en gráficos bajos. Cámaras. Se promociona con 3 cámaras, siendo la principal de 50 megapíxeles y una cámara selfie de 8 megapíxeles. Sin embargo, el menú de la cámara es algo limitado. Aquí algunas observaciones. En el modo automático, las fotos se toman en 12.5 megapíxeles y si quieres usar la cámara de 50 megapíxeles, tienes que deslizar entre las opciones y seleccionar la opción de resolución. Es curioso porque ambos modos usan la misma cámara, lo que me hace pensar que o toma las fotos a 50 megapíxeles y luego las rescala a 12, para esto de que sean más ligeras y las puedas compartir, o en realidad las toma a 12 megapíxeles y por medio de inteligencia artificial y todas esas cosas, la rescala para que supuestamente esté a 50 megapíxeles. No puedo asegurar esto, pero me da esa sensación. También tiene una cámara macro. Esta es la segunda cámara de 2 megapíxeles y, aunque no tiene la mejor resolución, cumple su función. Modo retrato. La tercera cámara es solo para generar desenfoque en el modo retrato, combinando dos cámaras para lograr este efecto. En general, es muy bueno tener varias opciones, pero como estamos hablando de un teléfono de gama baja, no puedes esperar calidad muy alta. Aquí te muestro algunas pruebas al grabar en su calidad máxima, que es Full HD. Aquí te muestro algunas pruebas al grabar en su calidad máxima, que es Full HD, y también cómo suena el micrófono del celular. Aquí estamos grabando en el exterior, un poquito de naturaleza, hay muy buena luz del sol, para que puedan ver tanto calidad de imagen, como calidad de sonido del micrófono. El Meizu Note 21 viene con Android 14. Su pantalla es bastante fluida con 90 Hz mientras la usas, y cuando se deja de usar un tiempo baja a 60 Hz para ahorrar batería. La navegación entre aplicaciones es buena, gracias a su procesador de 8 núcleos y 8 GB de RAM, aunque puedes notar cierta lentitud al abrir nuevas aplicaciones o juegos. Para probar la velocidad de su antena WiFi, voy a correr un speed test. En este momento está conectado a una red 5G. Como puedes ver, alcanza una velocidad de bajada de 277 MB y 112 de subida. Yo tengo 500 MB contratados, así que con esto puedes darte una idea de la velocidad de su antena. Sinceramente, no está nada mal. 277 MB son bastante buenos para ver streaming, jugar videojuegos o actualizar rápidamente tus aplicaciones. Lo que más me gustó de este teléfono es que, sin importar de que estés jugando, viendo videos o descargando cosas, el teléfono nunca se calienta. El Meizu Note 21 se mantiene fresquecito. Y eso se refleja también en su autonomía, que con una carga completa me duró 3 días. A lo mucho que había llegado con otros teléfonos era a día y medio, quizá dos, no usándolos demasiado. Pero en este he estado escuchando música, viendo videos, haciendo llamadas, viendo redes sociales y la batería realmente le dura mucho. Si tuviera que destacar algo de este teléfono, eso sería su autonomía, su bonito diseño y que es capaz de mover cualquier aplicación o videojuego. Claro, en gráficos bajos. Es una opción interesante si buscas un móvil para jugar, con buena batería, buena pantalla y a un precio accesible. Si te interesa este teléfono, te dejo el link en la descripción. Yo soy Foli y nos vemos en el próximo video.